muy bueno amigos como están estamos en un nuevo vídeo más para el canal gracias por los 12k gracias a myself gracias a the winner bueno the winner estamos en un problemita y bastante grave a paranormal mac a tío moteo de la rosa que me ha ayudado bastante también algunos cuantos más nicolás veloz entre otras personas que me han ayudado en el canal a llegar a esta meta que son los 12k muchas gracias y vamos a seguir llegando a los 13 14 15 20 17 20k 30k si es necesario bueno vamos a hablar un poquito del contenido nuevo del canal estamos en gran turismo sport como siempre vamos a correr una carrera personalizada ahí nomás mientras vamos a hablar un poquito del contenido del canal nuevo bien yo tenía a ver no tenía planeado grabar sobre el contenido del canal si la verdad que después de todo estamos haciendo bastantes cambios en cuanto al contenido del canal no muchos pensarán que yo voy a dejar youtube porque está totalmente mal está terrible no la verdad que no no voy a dejar youtube si no voy a dejarlo así estando el problema es como vamos a seguir bien tengo pleno subir de a un wall fighters como ya ven lo estoy subiendo genial bien eso da bastante tengo pleno subir de un bol fusions de la 3ds además de unos cuantos juegos más estamos bolsetas timbo dot en juego de la 3ds que sean de carreras mario kart tal vez si me acuerdo alguno para la 3ds genial me compro una 3ds nueva así lo vamos a ver vamos a grabar vamos a intentar hacer lo más bueno posible es lo que yo tengo planeado por ahora con mi canal vamos a correr ahora una carrera acá en monza en monza el circuito de monza autódromo nacional de monza vamos a hacerlo con un vehículo a ver que estoy buscando porque tengo muchos también a ver como correr con un karting sí 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 vamos a correr dos vueltas con un karting a ver cómo va con este karting dos vueltas la primera que voy a correr con un karting en gran turismo sport porque bueno como ya saben gran turismo sport las cosas son un poquito complicadas lamentablemente yo creía que en gran turismo no iba a estar este vehículo no el kart el karting no es único no se puede comprar es como si fuera un auto especial no es un es único así no más se lo digo no se puede comprar ojalá lo pongan no hay manera de comprarlo no se puede hacer pintar se puede cambiar los vinilos nada más pero eso sólo con este karting nada más por ahora nada más bien en fin no se puede cambiar la atracción como se hacía antes en gran turismo 5 y 6 que se puede modificar la atracción y se puede modificar el la transmisión y todo además de la atracción que se puede modificar la la suspensión y todo como ven así el auto va sino más lo que se puede modificar es la transmisión que podemos poner a 220 pero nada más con 50 caballos no se puede hacer nada este auto tenía este karting antes tenía mucha más potencia vamos a ver cómo se le da en el circuito y tiene marcha además si este es el kart shifter que vino en un DLC de gran turismo 5 y bueno actualmente se quedó así se ve el karting se ve igual que en gran turismo 5 y 6 no hay mejora ni lo mismo vamos a ver si puedo llegar a 200 ahí va a ver si puedo con tomar un poquito de rebufo epa epa hermanito me querés chocar eh vamos a volverlo con un karting la primera vez que estamos manejando un karting en gran turismo sport nunca se me dio la idea de manejar un karting en este juego la verdad vamos a ver si puedo llegar a 200 a ver si puedo llegar a 200 acá se queda muy corto bueno 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 epa 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 me chocaron por atrás y se me dio vuelta el karting la verdad es un desastre esto no se puede agarrar en la curva me parece que he tenido que manejarla muy brujamente pero este karting se da vuelta muy fácilmente a ver si puedo, no creo que llegue a 200 pero algo hará no? esperemos que llegue a bastante porque quiero salir primero y si ya me dieron vuelta en una curva osea es muy tramposo no? por parte de la sien de bufo pero llega a 180 y se queda ahí no va más bandera amarilla eso ya me da igual así que bien ahora vamos a ver si podemos pasar los que van adelante allá adelante a ver si podemos tomar un poquito de rebufo y más adelante estamos manejando un kart la primera vez que lo hacemos de Gran Turismo Spore el otro de Gran Turismo ya maneje como 500 mil veces el karting no? y bueno antes estaba el karting sin marchas que ese es de un... osea y este karting que viene en un DLC del DLC de Spec 2 de Gran Turismo 5 eso es un buen karting este era que lo haya agregado en este juego esta genial de base de salida y que te lo venden regalo por un cumplido una licencia y eso está muy bien a ver a ver a ver si pone la sexta que llega a 180 a ver vamos a poner un poquito más no toma rebufo lo cual el auto se queda corto así que ahí vamos vamos pasando vamos a ver si salimos primeros muy bien muy bien ahora llega la curva donde me chocan a ver ahí vamos vamos no me chocaron porque bueno el de atrás venia con 900 milésimas detrás mio vamos a ver si puedo bajar de quinto a primero estamos más cerca de la CPU vamos a ver dificultad máxima señores eh si quieren probar un karting como este este es el indicado el único karting del juego estoy manejando... estoy con... bueno con el traje de... original el traje ese que... bueno del piloto en realidad de tercero a ver si puedo bajar a primer puesto creo que casi se me da vuelta el karting eh a ver si puedo bajar primero a ver... está a una milésima estamos bajando a ver si podemos bajarlo en esta curva si podemos ganar si otra vez seguro está bien no pasa nada por una vez bueno lamentablemente no salimos primero pero si salimos segundo y eso está bastante bien no? por lo menos salimos en el podio pero con el choque que me dieron los de... las de la CPU es un desastre la verdad por una milésima 681 salí perdiendo pero bueno no pasa nada es una carrera no más a ver si fuera online ya no me estaría gustando nada no? porque los juegos de C es muy camposos bien ganamos solamente 9000 créditos por carrera limpia obviamente porque si se me dio vuelta tuve que volver otra vez y... correr bien no? bien el karting estuvo excelente asi que bueno señores espero que les haya gustado este... este video hasta el proximo video señores adios y gracias por 12K